Vamos a... a José Ángel yo lo complazco. Ya, 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 vamos a hacer la noticia 6, vamos. Antes de irnos, por favor. Antes de irnos, dale, preséntala. Quiero ver por qué. La gente está criticando a Toquicha, que está haciendo obra de caridad en la calle. La gente es muy mal pensada. Y Toquicha le regaló uno o dos milongas, dos mil pesos, a una señora que califican como extraña. Otros aseguran que está pagando por adelantado. ¿Que está pagando qué? ¿Servicios sexuales? ¿Pero qué? ¿O delivery? Yo quiero verlo. Tíralo ojo. Foteo ahora en fila, ¿eh? Pónganse tú, a lo mejor tiene una foto con Toquicha. Toquicha, parame, le pregunte tú a ella. La que está casi en cuera, ¿quién es? Toquicha, Toquicha. Pero Toquicha es una yegua. Tiene un tamañazo. ¿Como cuánto mide esa mujer? Me los taco. O la otra es muy enana, o Toquicha es esa. Es verdad, es un muro. Saca las tachas. ¿Y dónde que está? Ahí está saliendo de los moteles. No, ya ves, espérate. ¿Qué le pasó a la de rojo? Dos mil. Fue de dos milongas. O sea, pero tú tienes una vista buena que identificaste el billete azul de una vez. No, yo lo que veo es que la muchacha... Es que la están grabando. Ella le pasa el dinero y la muchacha dice, pero balbaraza, me va a dar dinero así grabándome. Ella no sabe qué hacer. La muchacha no sabe qué hacer porque le pasó el dinero. Y la muchacha agarra la cartera como si fuese a sacar algo y dice, ¿ahora qué hago? Toquicha hace videos de mi fan con otras mujeres, tortillando. ¿Quién dijo tortillando? Diablo, pitonista, no sea prosaica. Por eso por las cabañas, miren. Tendiendo sexo lésbico. Ah, así se ve mucho más bonito. Ok. Y ella saca beneficios. El colmo sería que no les pague a las mujeres que salgan el video dando tortillas con ella, mija. Lo que no entiendo. ¿Usted imagina que ella haga un depara justo con todas esas mujeres? ¿Y eso dónde es? En las cabañas. 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 La policía lo paró. Ay, Dios. Ay, no eres fácil. No, no, no. Esto fue todo por hoy. Visite el canal de YouTube. Los dueños de Circo TV. Adiós.